La Jornada El Cese en la FEPADE enrarece el proceso electoral. Santiago Nieto subraya diversas anomalías en su remoción. El Universal Corrupción, la pata flaca del sistema. El país padece además inseguridad e impunidad, afirma Enrique Graue Vígers, rector de la UNAM. Milenio El Senado se enreda con el caso del fiscal, mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. Determinarán el procedimiento de despido o restitución. Excélsior Elías Que el Senado tome la decisión. Caso fiscal electoral. El Financiero Rechaza a Estados Unidos querer sabotear la relación con México. Sullivan La relación no está en un punto bajo. Somos socios. El Economista México afina opción en reglas de origen. Planteará cambios, pero solo en contenido regional. La relación no está en un punto bajo. El Economista 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 Gracias.